...cicleta, en la frecuencia del pedaleo, como pasa, no, 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 el corredor de Antioquia, aquí aparecen los deportistas, en la última recta, a ver quién entra, el número 135 para la segunda, Daniel Ortiz de Santa Cruz, contra la tercera, Jerónimo Serrano de Bogotá, ahora partidora manda el número 16, principalmente 6 años y menos. Vamos a ver, allá se viene Inara Serrano, la niña que corre con los varones, ¿dónde viene Inara? ¿dónde viene Inara? ¿dónde viene Inara? Ahí la vio para la quinta posición, 35, número 111, aquí se viene Juan Alaguirre, el del Valle, aparece, ya los deportistas de Antioquia, se viene Samuel Echeverry, el número 11, se metió Samuel Echeverry, fue la primera posición, el número 111, en la cuarta posición, Ciudad Gran. Y sigue Iván en resga, aparece el corredor del 37, lo remata, no te sientes, ¿qué te pasan?